Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de la gota de agua, de las gotas de agua y de la justicia hídrica, es decir, cómo se puede repartir o no equitativamente el agua. El agua en sus orígenes es considerada como un elemento cósmico primordial generador de vida. Para dimensionar su valor podemos acudir a las palabras de Gastón Bachelard, quien señala que una sola gota de agua poderosa basta para crear un mundo y para disolver la noche. El agua, así dinamizada dice Bachelard, es un germen ya que otorga a la vida un ímpetu inagotable. Por eso es tan importante cómo cuidamos el agua y atender a una pregunta central, ¿cómo se distribuyen justa o injustamente las gotas de agua en nuestra sociedad? De ello conversaremos con María Luisa Torregrosa, doctora en Sociología por el Colegio de México y profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales desde 1983. Doctora María Luisa Torregrosa, de verdad, muchas gracias por esta conversación para la oveja eléctrica. Al contrario, muchas gracias a ti, Pepe. Un gustazo estar aquí contigo. Igualmente, igualmente. Y para hablar de un tema que es muy importante, en la novela La gota de agua, Vicente Leñero, en 1983 sufre ese problema de que de repente se nos va el agua y empieza a investigar y publica luego esta novela que tiene que ver precisamente con la desigualdad que se genera en torno a tener agua o no tener agua en nuestras casas. Y bueno, este es un problema que tú investigas. Así es. Mi enfoque es desde la perspectiva social. Pero esto que tú señalas del libro es central. Basta que nos falte la gota de agua para que nos demos cuenta de lo que es el agua en nuestras vidas. Y también la importancia que significa que tengamos en nuestras manos, a nivel del hogar, la posibilidad de cuidarla, protegerla. Porque siempre nos dicen, nos hablan de que se va a acabar el agua, que el planeta esté en riesgo, que las guerras del agua. Y uno se siente impotente de cómo voy a abarcar yo esa dimensión y cómo voy a incidir yo para proteger el agua en el planeta. Pues es tan fácil como empezar por tu propia casa. Y nos damos cuenta cuando nos falta de lo difícil y lo complicado que es no tenerla. Pero hay gente en México y en el mundo que no tiene agua, como nosotros todos los días y que abrimos la llave y cae el agua. Y yo creo que una de las grandes desigualdades pueden, tú ya lo decías, es decir, el agua es un factor de desigualdad grandísimo. Los que la tenemos y los que no la tenemos ya hace una división. Que lo hace también en su ciclo hidrológico. Por ejemplo, ¿dónde cae el agua en México? El agua cae fundamentalmente en el sur sureste de México. Y es muy escasa en el norte del país y en las zonas centrales. Pero ¿qué sucede? Que en donde cae el agua y tienen mayor cantidad de precipitaciones, tienen menor acceso al agua. Qué paradójico, ¿verdad? Es una paradoja. Y es una paradoja que realmente te muestra también la paradoja de la pobreza en nuestro país. Y en este marco, ¿qué cartografía están realizando para precisamente medir, dimensionar el problema de esta distribución del agua en nuestro país? Mira, has tocado un tema que es muy importante. Cuando tú hablas de cartografía, refieres cómo entendemos esta distribución del agua en México, cómo se gestiona y cómo se distribuye, estamos hablando de un proceso hidrosocial. Si no solamente un proceso hidrológico, de cómo cae el agua, cómo se infiltra, cómo se evapora, cómo se condensa, cómo vuelve a caer, que es un ciclo natural hidrológico del agua. Pero ese ciclo natural está intervenido por el ser humano. Y tenemos una dimensión que es una dimensión social. Y es una dimensión que es muy fuerte porque el agua no solamente tiene un valor económico, porque el agua es central para la producción, para la producción agrícola, para la producción industrial, sino el agua también es central para la vida y no solamente para la vida, sino para la producción de todo ser vivo en el planeta. Entonces tú tienes un rango valorativo del agua muy amplio que va desde el agua como mercancía hasta el agua como patrimonio de la biosfera. Y en ese rango actuamos los seres humanos y gestionamos el agua. Y siempre hay un valor que está prevaleciente sobre el otro. Y ese es un problema, cómo nos ponemos de acuerdo y cómo entendemos que el agua es un patrimonio de la biosfera y que tenemos la responsabilidad como seres humanos de preservarla a ese nivel y de distribuirla a ese nivel. ¿Cómo gestionamos el agua, un patrimonio tan importante para la vida en su acepción más amplia? ¿Quiénes son los dueños del agua? De ellos seguiremos conversando después del corte con la doctora María Luisa Torregrosa. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Querida Aura, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Gracias Pepe. Oye, ¿qué es lo que se está haciendo en nuestro país en términos de enfermedades neurodegenerativas? Les cuento. Con el envejecimiento de la población, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer se vuelven más comunes y si bien aún no sabemos completamente su biología ni cómo monitorearlas o tratarlas, después de los 65 años el riesgo de padecer, por ejemplo, Alzheimer se duplica cada cinco años. De ahí que la investigación del doctor José Dávila Belderrain, con apoyo del CONACYT, fusiona metodologías computacionales con biología genómica para analizar el metabolismo de lípidos cerebrales y entender su relación con enfermedades neurodegenerativas ocasionadas por la longevidad. Las células del cerebro necesitan grasas para realizar sus funciones fisiológicas. La cubierta de lípidos que cubre a las neuronas y les ayuda a transmitir señales es crucial y parece verse afectada en pacientes con Alzheimer, algo que han logrado investigar gracias a los avances tecnológicos, los estudios de asociación genética para diferentes enfermedades cerebrales y el combinar toda la información usando algoritmos experimentales y análisis integrativos de bases de datos. Todo esto con el fin de proponer mejores modelos que no sólo expliquen la enfermedad, sino que tal vez ayuden a prevenir resultados de alteraciones, tratamientos y terapias. El objetivo principal es lograr que una población llegue a una edad avanzada, siempre y cuando pueda seguir manteniendo su salud. Pues esto es muy importante, querida Aura, porque tú sabes que el novelista Elie Bissell decía que el Alzheimer es como tener un libro que va perdiendo todo el tiempo sus hojas hasta que nada más queda en tapas. Entonces todo lo que se pueda hacer en esfuerzos dedicados para resolver este tipo de problemas son muy importantes. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a la oveja eléctrica, en donde estamos conversando con la doctora María Luisa Torregrosa sobre el valor de las gotas de agua y cómo se reparten o no equitativamente. Como de rayo con tintes verdes y dorados que iluminan las aguas primordiales, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, en donde seguimos conversando sobre la gota de agua, el valor de las gotas de agua y su distribución justa o injusta. Nos acompaña la doctora María Luisa Torregrosa para hablar de una pregunta central que nos permite apreciar los juegos de poder en nuestra sociedad. ¿Quiénes son los dueños del agua? ¿Cómo se distribuye en un determinado territorio? Actualmente hay una movilización muy fuerte en México por lograr una mejor distribución del agua. Y no solamente la mejor distribución, sino entender mejor las formas de gestión. Hay formas sociales múltiples de gestionar el agua en este país, pero solo conocemos la que vemos en los organismos operadores, por ejemplo. A partir de la década de los 90, que se viene todo el proceso, desde los 80 en el caso del agua, con el proceso de las reformas al artículo 115 municipal, que se le da la responsabilidad al municipio y se descentraliza la gestión del agua, es un tema fuertísimo, porque el agua es poder. Y siempre que yo llego a un territorio, siempre me pregunto, ¿quiénes son los dueños del agua? Ah, qué interesante. La verdad, cada territorio tiene dueños, que son los que la consumen fundamentalmente y los otros son los que no la tienen. Y son los que la van a proteger, los que la van a... no la van a cuidar, pero la van a acaparar. Y son las reglas de acaparamiento de agua. Y hay fuerzas sociales muy fuertes que la controlan. Grandes empresas, grandes mineras, grandes productoras, producción agrícola. La agricultura controla el 70% del agua en este país. Entonces, te decía, por ejemplo, a nivel municipal, tenemos cerca de dos mil y tantos municipios en México. El 50% tiene organismos operadores. El otro 50% de los municipios no tienen organismos operadores y gestionan su agua de múltiples formas. Desde el fontanero que es encargado de abrir y cerrar la llave en la comunidad, hasta una organización comunitaria muy, muy, muy fuerte, muy sólida, que tienen un valor del agua que no es el de la mercancía, sino un valor casi de patrimonio de la biosfera, donde realmente la gestionan y la gestionan muy bien. Entonces, y no los conocemos. Y tenemos una sola forma de entender la gestión del agua. Y por eso es importante la cartografía. Por eso es importante la cartografía. Para darnos cuenta de dónde estamos. De dónde está y cómo está. Y ese es el problema. Los datos que tenemos en México actualmente es muy lamentable. Fíjate, yo me acuerdo que en la década de los 80, Wilkie había hecho un libro sobre las estadísticas agrícolas en México, y sobre todo el tema del agua en riego. Y decía que era una de las que, con todos los efectos que tenía, teníamos un sistema de información muy bueno. ¿Qué sucede ahora? A partir de todo este proceso de liberalización del Estado, se transfirió esas capacidades y se pulverizó, se ha fragmentado. Entonces, no tenemos un sistema de información, más que en algunas variables, otras de plano desaparecieron. Y tenemos, por ejemplo, sistemas de monitoreo de calidad del agua comunitaria, que están bien armadas, vinculadas a organizaciones académicas, universidades, que conjuntamente hacen estos monitoreos y están haciendo la conservación de estos datos, pero no están validados. Pero también, ¿quién valida los datos oficiales actualmente? Cuando tú tienes que la mitad de los sistemas de registro están otorgadas a empresas privadas con la metodología y los requisitos establecidos por la CONAGUA, porque es la que tiene, pero se contratan empresas para que hagan estos monitoreos de agua, por ejemplo, o de disponibilidad de agua en los acuíferos, o las dimensiones que tú quieras. Tenemos un problema de generación de información. Los investigadores actualmente, y tú puedes platicar con ellos, se respaldan muchísimo en información satelital, pero información satelital que produce la NASA y que afortunadamente hasta ahorita es gratuita. Pero ¿quién nos va a garantizar que lo va a hacer en el mediano y en el largo plazo? Entonces, es realmente una situación muy complicada. Tenemos un problema serio de generación de datos a todos los niveles, que se ha pulverizado, que se ha fragmentado, y tenemos nuevas formas de generación que todavía no están incorporadas a los sistemas de registro confiables que puedan estar disponibles para todos. ¿Cómo aprovechar nuestros recursos hídricos, el agua con que contamos, si no sabemos lo que tenemos y quiénes los utilizan? Nada más un dato que nos da la doctora Torregrosa. Tan solo en el sector de la agricultura y ganadería en México se utilizan más de las dos terceras partes del agua disponible en el país y de ese total, el 57% se desperdicia debido a la deficiente infraestructura de los sistemas de riego por encontrarse en mal estado. Estos mapas son indispensables para generar soluciones y para una distribución más equitativa de un valor esencial para la vida. De ello, seguiremos conversando con la doctora María Luisa Torregrosa después del corte. Mientras tanto, nuestra querida Miriam Moscona nos interna en las aguas comunes en donde se bañan la poesía, la ciencia y la tecnología. Querida Miriam Moscona, nos encontramos nuevamente en la oveja eléctrica. Así es, querido José Gordón, eléctriquísimo. Oye, Miriam, sigamos detallando la belleza del mundo que nos traen las imágenes de la ciencia. De la ciencia y de la creación, porque sorprende y emociona cómo caben a veces tantos talentos en una sola persona. En el arte, no todos los días nace un Leonardo, pero a menudo constatamos cómo un antropólogo se convierte en un envidiable escritor, como bien sabemos es el caso del francés Lévi-Strauss, o cómo una sorjuana fue capaz de adentrarse en un sofisticado conocimiento científico. En esa tesitura, aunque guardamos proporciones, hoy veremos lo que una talentosa fotógrafa de lo pequeño, Rosalind Fisher, describe en un juego en el que coloca una lagrimita en el microscopio electrónico y luego describe con una prosa que podría ser la envidia de varios escritores. Las formas aleatorias que veo en las lágrimas aumentadas a menudo parecen evocar un lugar, como si fueran vistas aéreas de un territorio emocional. La topografía de las lágrimas es un paisaje momentáneo, efímero, como la huella dactilar de alguien en un sueño. Esta serie es como un atlas efímero. Las lágrimas son la expresión de nuestro lenguaje más primario en momentos tan implacables como la muerte, tan básicos como el hambre y tan complejos como un rito de iniciación. Sin necesidad de palabras, nos ofrecen la posibilidad de recuperarnos, de reencontrarnos, de alcanzar una catarsis, derramar lágrimas, mudar de piel. Es como si cada una de nuestras lágrimas llevasen en sí un microcosmos de la experiencia colectiva humana, como una gota del mar. Nuestra querida Miriam Moscona en La oveja eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando sobre el valor de las gotas de agua y cómo podemos desarrollar gestiones de agua más equitativas. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina los mapas de nuestras aguas cósmicas, estamos de regreso en La oveja eléctrica para seguir conversando con la doctora María Luisa Torregrosa sobre un valioso bien común, el agua y cómo podemos desarrollar lo que se denomina justicia hídrica, una gestión del agua más equitativa. En este barco, la doctora Torregrosa nos habla de un PRONACE, siglas de un Programa Nacional Estratégico de CONACYT, que impulsa proyectos para resolver los problemas de agua de diversas comunidades. Y esto es con el fin o con el propósito de tener lo que se podría denominar justicia hídrica. Yo creo que hay formas de entender la justicia hídrica, si entendemos la justicia hídrica como el derecho a tener acceso a calidad del agua de manera equitativa para la población y no solamente para la población, sino para el planeta en su conjunto y para todos los seres vivos que vivimos en ella, creo que podemos empezar a entender en dónde sí se hace una buena gestión del agua y en dónde no se hace una buena gestión del agua. Por ejemplo, yo creo que lo que tenemos que hacer, las cosas no funcionan solamente porque lo pensemos y como te decía, el agua, el agua es poder y nadie te la va a ceder. Supone un equilibrio de fuerzas y supone una organización ciudadana que exija, que exija a las autoridades cómo gestionar el agua, cómo distribuirla, por qué es inequitativo y que existan las instancias para hacerlo. Por ejemplo, ahora está la iniciativa y hay una propuesta de ley para que queden incorporadas que es, por ejemplo, el tema de las auditorías del agua ciudadana, las auditorías ciudadanas del agua, que es un proyecto con ACID que están empezando a explorar cómo podrían ser estas organizaciones, hay lugares donde ya están muy organizados, cómo poder empezar a interactuar y crear estas formas sociales que puedan hacer estos equilibrios. Pero, inclusive, aunque sean situaciones ciudadanas, el hombre no es puro. ¿Creen que porque si es una instancia ciudadana va a haber un equilibrio? No, no va a ser así. Siempre tiene que haber contrapesos y siempre tiene que haber, yo no digo que control, pero sí organización y tener claro por qué y para quién. Sí, verdad, porque estamos hablando de un recurso natural, pero del que no somos dueños del todo, como no somos dueños del cielo, ¿verdad? Así es, así es. Es un bien que ha existido en el planeta, que es lo que lo ha hecho y lo que le dio la vida, la existencia del agua y es lo que tenemos que ser muy conscientes. Y finalmente, ¿qué retos se plantean hacia el 2030? Porque creo que hay un programa que tiene que ver precisamente con cómo enfrentar estos retos y dónde estamos tal vez en 2030 hablando de la situación del agua. Mira, yo creo que hay un esfuerzo muy grande, te voy a hablar de lo que yo conozco, ha de haber muchos otros, yo no los conozco o no estoy familiarizada con ellos, pero por ejemplo, yo creo que donde hay un esfuerzo muy grande es en el Conacyt, a través de los programas de los Pronace y el Pronace Agua, que lo que está tratando es de canalizar financiamiento a experiencias que ya existían previas de articulación entre comunidades e investigadores que ya han venido desarrollando estrategias para resolver los problemas concretos de sus comunidades y que puedan ser generalizables. Nosotros estamos coordinando un proyecto que es el SUICAM, que es un sistema unificado de agua y cuencas en México. Ya está ahorita unidado en el Conacyt, ya tenemos la primera plataforma y nuestra idea es precisamente eso, por lo menos concluir al 24 con una plataforma interactiva, abierta, que posibilite no que encuentres todo, pero que sí sea el lugar donde tú puedas encontrar a dónde ir. Porque hay muchos esfuerzos ya hechos, está el SINA de la Comisión Nacional del Agua que tiene la información que ellos registran, que la acaban de hackear y que fue un desastre, pero pasó y ahora pasa frecuentemente. Pero yo creo que lo que es muy importante es incentivar cada vez más estas iniciativas de gestión y de formas de organización y de hacer para resolver los problemas del agua, conocerlas, incentivarlas, aceptarlas, darles cabida en un marco legal que las proteja y no que las aplaste o que las desarticule porque, por ejemplo, el artículo 115 es muy adecuado, pero si tú tienes una comunidad que está muy bien organizada, que además es autosustentable, que logra canalizar y tener los recursos para poder invertir y crecer con su sistema, en ese momento el municipio quiere absorberlo porque genera recursos y no puede hacerlo y tiene que hacerlo y tiene que cedérselo al municipio, entonces necesitamos un marco legal, yo creo que también hay una iniciativa muy grande social por tener una mejor ley de aguas nacionales, que es muy complicado, han estado intentando llevarla a cabo y no ha podido finalmente concretarse, porque no es sencillo, te digo, hay tantas valoraciones del agua y tantos intereses que una reglamentación que obstruya tus intereses propios pues no te va a gustar nada, entonces vas a hacer todo lo que tengas que hacer para que esa ley no salga, entonces yo creo que por ahí va la situación, yo creo que es... Sí, porque estamos hablando de un problema de desigualdad profundo en este marco y la idea es cómo proteger precisamente la gota de agua y que la gota de agua sea para todos. Que la gota de agua sea para todos y que logremos no solamente conservarla, sino mejorarla, es decir, ¿qué te puedo decir? es una gotita, podemos hacer que en lugar que es una gotita si la usamos bien puede ser más gotitas para más, entonces cuidarla mejor. Pues de verdad, María Luisa, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en la Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias a ti y a todo tu equipo. La gota de agua para todos, las gotas de agua que nos permiten cuidar un bien común muy valioso que es clave en el desarrollo de una vida digna, limpia y equitativa. Agradecemos la presencia y el conocimiento generoso de nuestra querida doctora María Luisa Torregrosa en la Oveja Eléctrica. Y ya que hablamos de la importancia del agua en nuestra vida individual y colectiva en la vida de nuestro planeta, se oyen ya los pasos con aletas de un guardián de las aguas cósmicas de la música, nuestro querido Fernando Rivera Calderón. Mi querido Fernando Rivera Calderón, qué gusto encontrarlos. Igualmente, mi querido Pepe y bueno, yo feliz no solo de estar en este espacio donde aparezco de pronto, o sea, yo estaba caminando ahí echándome una nieve de limón y de pronto aparezco aquí, pero me encanta porque además vengo a hablar un poco del agua y de lo que nos identifica con el agua y sabes que hay una cosa que hemos creado los seres humanos que se parece mucho al agua y es la música. Ah, qué bonito. Así que, qué mejor cosa para hablar del agua que fluir con el río de la música. Que fluir con el río de la música. Así es, mi querido Pepe. Vamos a cantar esto. Agua fluye como el agua que se integra al mar. Agua fluye como el agua que se integra al mar. El agua que me conforma, el agua que se integra al mar. El agua de que estoy hecho no tiene fondo ni forma. El mar suena aquí en mi pecho. El agua está en mi sangre. El agua va por mis ríos. A veces es un estanque en donde ni yo me río. Agua fluye como el agua. Sé una gota de agua que se integra al mar. Agua fluye como el agua. Sé una gota de agua que se integra al mar. La gota de agua. La gota de agua.